Hoy se han conocido los datos del paro del mes de enero y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, nos da todos los detalles. Castilla-La Mancha registra 15.508 personas desempleadas menos que el año pasado. La afiración a la Seguridad Social sube en 25.728 personas respecto a enero del 2017. La región se sitúa como la quinta comunidad autónoma en creación de empleo en el último año. El paro registrado en Castilla-La Mancha subió en enero en 8.149 personas respecto a diciembre, 4,56% debido sobre todo al repunte del desempleo en el sector servicios, con lo que el total de desempleados se situó en 186.718 personas. La Seguridad Social perdió, 8.580 afiliados, 1,26% en Castilla-La Mancha, en enero respecto al mes anterior, con lo que la media de cotizantes se situó en 673.917 según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicados hoy. Leó algo en lo que saben, que también estamos muy preocupados desde el Ejecutivo de Emiliano García Page por dar una cobertura a las personas desempleadas en nuestra región, un claro efecto de las políticas activas de empleo que estamos implementando. Y en este caso se incrementa, tanto en términos intermensuales como en términos interanuales, la cobertura de protección por desempleo de nuestros vecinos, en un 51,45%, esto supone que llevamos 15 meses de crecimiento ininterrumpido de la cobertura de protección. Y, además, debo decir que en el conjunto nacional ha bajado un 0,39%, mientras que en el balance de legislatura la cobertura de las personas desempleadas en nuestra región ha aumentado en dos puntos y, por tanto, en vez de estar cada vez más lejos de la cobertura nacional, lo que estamos haciendo es acortar esa brecha que, cuando llegamos al Gobierno, pues estaba bastante disparada. Hemos hecho un análisis y vemos cómo se junta un triple factor que hace esta subida de paro en el balance intermensual, que tiene que ver, por un lado, con el término de la campaña de Navidad, eso se ve muy bien también en el comportamiento del paro en la provincia de Guadalajara, que, como saben, tiene un elevado comportamiento logístico. Se junta también el fin de la campaña de la aceituna, que afecta a muchas zonas agrícolas en nuestra región. Y a esto se suma también un tercer factor, que es la terminación de muchos de nuestros planes de empleo. Saben que pusimos en marcha el pasado año una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Regional, con 12.000 contrataciones, que se podrían prorrogar hasta el 31 de marzo del 2018 a demanda, sobre todo, de ayuntamientos grandes, que nos pedían una mayor temporalidad en la ejecución del plan. Y esto supone que 8.000 contratos de nuestro Plan de Empleo hayan finalizado y, por tanto, el peso de la subida del desempleo en este mes de enero tiene un claro efecto la terminación de estos 8.000 contratos de nuestro Plan de Empleo. En términos interanuales, sin embargo, debo decir que el comportamiento del paro a nivel regional es muy positivo. Es muy positivo en el sentido que tenemos 15.508 desempleados menos que hace un año. Y esto supone la segunda mayor bajada en términos interanuales después de la del año pasado. Y no solo baja el desempleo en 15.508 personas con respecto al año anterior, sino que aumenta la afiliación en 25.728 personas. Es decir, tenemos 15.000, en términos generales, 15.000 desempleados menos que hace un año y 25.000 personas afiliadas más. Tanto en términos del comportamiento del desempleo como en términos de incremento de la afiliación, Castilla-La Mancha, además, tiene un comportamiento siempre por encima de la media nacional, lo cual yo creo que también es un buen síntoma. Quiere decir que Castilla-La Mancha está respondiendo mejor que el conjunto de la nación. Y esto quiere decir, además, que en nuestra región hay dinamismo y hay confianza en la población.